Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dieron a conocer que, aunque no lo han confirmado, consideran que la variante Omicron ya se encuentra en Guatemala. Esto porque han ingresado al país varias personas extranjeras provenientes de países en los que esa variante se ha incrementado. Además, porque los casos de COVID se han incrementado en las últimas semanas. Además, repiten que las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social no se han estado respetando, lo cual nos hace considerar que dicha mutación de virus puede estar presente ya en Guatemala y ser una de las causas del crecimiento significativo en la positividad aunado al relajamiento de las medidas de prevención en las fiestas de fin de año. Aunque todavía nos encontremos a la espera de los resultados de la secuenciación, todo lo anterior nos hace enviar este mensaje el día de hoy. El Ministerio de Salud también dijo que hay nueve departamentos en donde la positividad de casos ya rebasa el 10% y también incremento de pacientes en hospitales con COVID-19, quienes en su mayoría se ha identificado que no estaban vacunados. De seguir de esa manera, las autoridades advierten medidas preventivas y de emergencia como cordones o cierres sanitarios. Así como hemos visto un incremento en el número de pacientes hospitalizados, encontrando que más del 85% de los mismos no estaban vacunados o no tenían su esquema de vacunación completo. De continuar con este crecimiento en los porcentajes de positividad, nos veríamos en la necesidad de implementar acciones de contención, tales como cordones sanitarios, entre otros. Por último, se hizo un llamado a que durante las fiestas de fin de año se respeten todas las medidas y se use la mascarilla todo el tiempo y se mantenga el distanciamiento social. También resaltan que la mejor solución para evitar el contagio o al menos reducir las posibilidades es vacunarse contra el COVID-19.